Televisión para niños Aquí tenemos una vía de tren de juguete Y aquí hay un tren de color azul Mira, en este vagón puedes poner algo dentro El tren ya está en marcha Veamos qué carga puede transportar Es oro, realmente un tesoro Y aquí llega un tren de color verde En la locomotora hay un árbol pintado Eso quiere decir que este tren puede transportar árboles Vamos a buscarlos y cargarlos en el tren Aquí tenemos tres troncos Son muy largos Estos troncos no tienen raíces ni ramas Con la ayuda de esta grúa los vamos a cargar en el vagón Subimos la carga Perfecto Los troncos ya están en el tren Ya podemos salir Oh no, un accidente Las dos locomotoras han chocado en el puente Y han descarrilado Un equipo de rescate viene a ayudar ¡Gracias! 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 Aquí tenemos el vagón azul Coloquemos el oro en su lugar Pongamos el vagón en la vía Ahora vamos a enganchar el vagón a la locomotora Ahora recojamos la locomotora verde Arreglamos el vagón Ponemos los troncos de nuevo Y el tren verde ya está listo Ya puede salir Muchas gracias equipo de rescate Y el tren verde ya está listo